Disculpame, pero uso el tema, es un tema que se escucha todos los días en la radio hoy Jugó San Lorenzo en la altura El tema de la altura viene discutido hace pila de años Yo hice un trabajo sobre la altura, que se lo presenté a la Federación Argentina de Vóley en su momento Porque mi primer sudamericano fue en Sucre, Bolivia Y yo lo presenté por el tema de las chicas, que había visto, que resultado, que probamos para que las chicas estén mejor y demás Es una cosa que tiene su solución, pero la solución es con el tiempo Y no se justifica tener un jugador un mes o dos meses, entrenando en las condiciones que debe entrenar para soportar la altura Cuando vos vas a jugar un solo partido Entonces, se trata de buscar una solución lo más rápida posible para que la persona se sienta lo mejor posible mientras está jugando en la altura Ahora empezó la historia de la utilización del Sidelnafil Conocido como Viagra, pero vos fijate como es la historia, en Argentina no hay Viagra O sea, se conoce como Viagra, pero el Sidelnafil en el país se vende con 250 nombres diferentes Pero como lo han sabido inculcar a nivel mundial con el nombre comercial Es como la Coca-Cola, como la Pepsi, como... Bueno, pero la droga se llama Sidelnafil A mí lo que me molesta, sinceramente, es que periodistas Periodistas que son contra reconocidos, y vos lo sabés, fuiste alumna mía Yo, una cosa que insisto, que el periodista tiene que tener una información lo más veraz posible Porque cuando alguien agarra un micrófono, eso se reproduce por millones de personas Ni que hablar cuando es una persona reconocida en el medio Y yo a mí, por mí, molesta que se hable con tanta liviandad de algunos temas Por ejemplo, este Lo tomaron para la risa como que Todos sabemos para qué se utiliza No, mentira, nadie sabe para qué se utiliza el Viagra O el Sidelnafil, o mejor dicho Hay una información que es errónea Para lo que se utiliza el Sidelnafil Tan errónea es que este periodista Lo toma como que si fuera Un afrodisíaco Entonces lo tomaban como Joda, por decirlo en una palabra Que me van a entender todos De que cómo iban a estar los jugadores tomando un afrodisíaco Primer error El Sidelnafil no es un afrodisíaco El Sidelnafil está creado Primero Fue creado para atender alteraciones cardíacas Con problemas de personas con problemas de insuficiencia cardíaca coronaria Como vieron que entre los efectos colaterales estaba la erección Lo empezaron a utilizar con una manera que se vende en forma más popular En realidad lo que hace el Sidelnafil Es mantener la erección O sea, cuando hay algún problema de ese tipo Es un medicamento que debe estar Hecho por el médico Para que se tome en determinadas circunstancias Se ha visto Que como es un vasodilatador Se puede llegar a utilizar en casos de hipertensión pulmonar Cosa que se puede llegar a suceder Cuando vos vas a la altura Cosa que está en estudio Y se utilizó en algún momento para las personas que hacen alpinismo No para las que van a hacer un deporte grupal como el fútbol Claro Entonces no está aprobado Lo digo esto porque no vaya a pasar el día de mañana Que como me venden que si yo tomo Sidelnafil Tengo mejor oxigenación Algún estúpido intente tomarse un Sidelnafil Para ir a jugar a un partido de fútbol Porque ese es el problema Vos lo estás largando a la opinión pública Sin una información como corresponde Claro Y otra cosa también Que este profesional Muy conocido en el medio Hizo la comparación Dice que es lo mismo que el soro chipil El soro chipil es una pildorita que te venden en Bolivia Que es para el mal de las alturas Que no tiene nada que ver Porque lo que tiene el soro chipil Es un poco de cafeína Es un poco Nada que ver con lo que es el efecto Entonces, ¿a qué voy? Ojo cuando se habla de determinados temas Porque tomado por gente Que no tiene, digamos, una preparación Como para interpretarlo Agarra la frase más graciosa ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la frase? San Lorenzo pudo clasificar Porque tomó Viagra Claro Entonces, eso es lo que queda en la cabeza de la gente Y no va a faltar Alquel Que quiera inventar A lo mejor Ni en condiciones de altura O sea, probarlo Para ver si es cierto O indicarlo Para determinados deportes Entonces, vuelvo a repetir Todos estos temas Son cosas que a mí me duele mucho Que se tomen con tanta liviandad Porque vuelvo a repetir Son cosas de todos los días Cosas que se hablan continuamente Y que influyen en nuestra vida diaria Por supuesto Y lo escucha cualquiera Y lo lleva a la práctica cualquiera Y puede llegar a tener graves alteraciones Graves problemas Y esto estamos hablando De un equipo profesional De un equipo que juega una copa internacional Ni pensar en lo que respecta A lo local o a lo amateur Mirá Yo Siempre lo digo Yo les digo Yo sé que mucha gente sabe Yo doy clase Le doy clase a los técnicos de ATFA Sería La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino He tenido muchos profesionales Que son técnicos conocidos Y demás Los he tenido como alumnos Y siempre hablamos Digamos Del tema médico Y yo siempre les digo No se confíen De que lo que se informe Desde el punto de vista médico De equipos de primera línea Sea lo correcto Porque Lo digo Lo digo al que esté escuchando No quiere decir Que porque un médico Sea médico de Boca De River De Internet Sea realmente una persona Que conozca mucho de fisiología Porque hay un error conceptual Hasta en el fútbol profesional Que es comparar La medicina deportiva Con la traumatología deportiva En el 90% De los clubes profesionales A cargo del equipo médico Está un traumatólogo Y para un médico Del deporte La lesión Es digamos El fracaso De la intervención Del médico del deporte O sea que Que es en lo último Que se tiene que tratar Es un problema traumatológico Y nosotros lo estamos tomando Como primero Y el ser humano El jugador de fútbol No es solamente Hueso Músculo Tendones Cartílago Y demás Es también corazón Es la parte digestiva Es un montón de cosas Por eso es que lo ideal Es que estén Médicos deportivos A cargo Y no lo están Y se los digo Con razón y causa Porque me ha tocado Trabajar con gente Que tiene experiencia Yo trato Yo trato de que la gente Que va a los cursos De técnico Tengan Escuchen tipos Que son profesionales O han sido profesionales Y sepan Cómo se maneja Ese nivel Si no Nos explicaría Que murió Juan Gilberto Funes Que era un jugador Que llegó a jugar Hasta en Grecia Con un problema Congénito de corazón Claro Nunca lo miraron Había otro jugador Que en este momento No me acuerdo Un africano Que también murió No, perdón Le encontraron La cardiopatía congénita Ya cuando estaba jugando En el Inter O en el Milan Ya había pasado Por 5, 7, 10 equipos O sea Porque Aunque parezca mentira No se le presta A un tipo Que están pagando 60 millones de euros No gastan No sé Por decirte 10 mil euros Para hacerle una revisación Sí, sí, sí ¿Me entendés? Antes Por ahí Tal vez estoy equivocada Pero antes Por ahí Si tenías problemas respiratorios O problemas del corazón Directamente Estabas a un lado del deporte Ahora la medicina Creo que avanzó En ese sentido No, no Pero es que aparte Ese es otro error No significa Que vos Porque le hagas Un examen físico Precompetitivo Sea Digamos Una acción selectiva Vos podés Vos no podés Vos podés Vos no podés Hay 4 o 5 Contraindicaciones absolutas De hacer actividad física Son de origen cardíaco Los demás Todos pueden hacer actividad física Por supuesto De acuerdo Suscríbete al canal